Nanananana Yeah, yeah, yeah No jodaste Yami de el exclusivo Vitu Master BioC España Estadounidoo Yo sé Que me he echado de menos Pues yo a ti también Que bueno la pasamos Tú y yo ayer Yo sé que te gustó Y tú me gustas Ya voy a hacerte mía hasta la mar Yo sé Que me he echado de menos Pues yo a ti también Que bueno la pasamos Tú y yo ayer Yo sé que te gustó Y tú me gustas Ya voy a hacerte mía hasta la mar Yo sé La nena de Caribe Me robó la atención Alejado sumía Pinta de mi corazón No le he cantado afuera Solitos en el cajón Una flor en su cabello Y un cuello al cajón El cuello le daba coquillas Besó en la frente Mientras ella dormía Le pillan a usted Tú y dices buenos días Soy Superman Ella es la mujer maravilla Si tú me adoras Y yo te adoro Yo lo pienso My girl Ay mamita Como yo no sepa Que te sientes mía Cuando estas sola Tras mi twitter Tras mi twitter todavía Que bueno la pasamos Estaba cruzando Bien Que bueno la pasamos Tú y yo Ayer Yo sé que te gustó Y tú me gustas Ya voy a hacerte mía hasta la mar Así fue 45 Música Música Gracias. Gracias. Gracias.